Y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presentó su aplicación móvil mediante la cual afiliados, empleadores y pensionistas pueden acceder a información sobre servicios, historia laboral, fondos de reserva y cesantía o incluso obtener el certificado de afiliación. El programa está disponible de manera gratuita en las tiendas virtuales para los sistemas de IOS y Android. A través de la aplicación también se pueden solicitar créditos quirografarios que serán aprobados en 72 horas, así como los hipotecarios. Además, ofrece información sobre los centros de atención ciudadana y unidades hospitalarias del IES. Utilización de tecnología para facilitar los servicios hacia el ciudadano, hacia nuestro afiliado. Esta es una app bastante versátil, va a tener una serie de posibilidades respecto de trámites, de información, de ubicación de nuestros centros especializados en su primera etapa. Y en nuestra segunda etapa la idea es que podamos hacer ya el agendamiento a través de esta aplicación y por qué no también tener lo que se conoce como telemedicina, el dar atención médica a través de esta aplicación. La idea es que la tecnología, como decía, sea pieza fundamental de un seguro social renovado.